Este va a ser el primer vídeo en el que primero de la nota y luego juegue el partido Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué la nota de Unión Deportiva Las Palmas la vas a dar antes de jugar? Tienes que probar a los jugadores Pues es que efectivamente ya lo he probado Porque grabé el partido, o sea, jugué el partido y no lo grabé Entonces la nota de Las Palmas es un 6 Ahora procederé a jugar Un derbi contra el Tenerife sin ninguna presión A disfrutar, porque de todos modos la nota ya está puesta Veremos nuestro 11, como hacemos siempre y comenzamos el partido Like apa, eso cambia, pero nunca se cambia la formación Para que haya algo de esencia del equipo Tal cual es la realidad Cosa que perjudicó un poco al Atlético Porque la verdad es esa formación How do you go? Where are you going? Ok, claro, espera ahora no sé cómo se preparan en los entrenamientos pero este año va el Censaloc espera que vuelva el peligro bueno yo creo que conforme vaya pasando el partido se irá justificando la nota cada vez más es que Las Palmas es un auténtico equipazo y bueno lo siento por lo del Tenerife pero mi equipo favorito de Canarias es Las Palmas ¡Ostras! vale, por hablar vendetta vale, pequeño vale moleiro en fulu viera fuera de juego, ¿no? era evidente pero yo no lo vi a tiempo oh yes venga presión eh magnífico ojo buena presión ahora el Tenerife muy buena presión del Tenerife hasta luego vamos allá vamos allá joder tío es que también será encontrar el que tiene mejor definición ostras por un momento lo he visto bueno que jugón claro que sí como ha rebotado está la red tensa eso es un gol de 9 o sea no no que su nota sea un 9 sino que que es de un delante un poco rara la acción del defensor pero bueno no nos quejaremos ojo moleiro se me fue la puerta se venía power shot pero se fue bueno comencemos cuanto antes la segunda parte que quiero seguir atacando igual este me suena que es bueno Arby Arby hay que dejar jugar eh se venía magia corte providencial ahí la falta de agilidad a mi brócolos ahí no ahí ha estado fino ojo y 2 de verdad esto está en clase mundial eso está en clase mundial el volú Ojo que Casi remata por encima del portero ¡Pum! Anda que Tira la más centrada si puede El brócolos ¡Eh! No Marvin ¡Me lié! Ahora se dio El No En full la pilla esta vamos Bueno La voy a cambiar la nota No Ya quedamos ahí